Hola, yo soy Gabriel Rodríguez Aguilera, pertenezco a la carrera Ingeniería y Fuentes de Energía Renovable en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Soy del primer semestre del Grupo B y en este video yo les voy a hablar acerca de un proceso termodinámico que se llama proceso isotérmico. Y como su palabra bien indica, ISO, que significa igual, y térmico significa temperatura. Esto nos quiere decir que siempre va a mantener la misma temperatura durante todo el proceso. Y bueno, ilustré aquí un pistón, el cual nos ayuda un poquito más a entenderlo en la vida real, cómo funcionaría. Y aquí tenemos un pistón, el cual sería un contenedor. Obviamente tiene una parte que se puede mover arriba y abajo. Este pistón tiene dentro un gas ideal, el cual no puede ni salir ni entrar, no puede entrar otro gas, porque es un sistema cerrado. Y aquí tenemos la fórmula, que es la ley del gas ideal, la cual nos dice que la presión por volumen equivale a el número de moles de gas, que siempre va a ser el mismo, es una constante. La R, la cual nos dice que es la constante de gas, que es un número, siempre va a ser igual. Y la temperatura, que como bien sabemos, nunca va a cambiar. Entonces, podemos obtener de aquí que la presión por el volumen siempre nos va a dar el mismo resultado. Y bueno, también hasta abajo podemos ver que delta T es igual a cero. Esto quiere decir que el cambio de temperatura siempre va a ser cero, porque pues la temperatura nunca va a cambiar. Y así mismo podemos decir, arriba a la izquierda, que el delta U, que significa el cambio de la energía interna, es igual a cero. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en orden para que la temperatura aumente o disminuya, tiene que haber un cambio de energía interna, el cual haga esto. Entonces, nosotros podemos sacar de ahí que el cambio de la energía interna equivale al calor más el trabajo. El calor vendría siendo la Q y el trabajo vendría siendo la W. Como el cambio de la energía interna es cero, podemos despejar la ecuación y nos daría que cero es igual al calor más el trabajo, el cual previamente nosotros conocemos que esta es una ley de la termodinámica. Y al momento de despejarlo, nos quedaría que el trabajo equivale al menos calor. ¿Por qué menos calor? Porque si en nuestro sistema no puede salir ningún gas, pero no está aislado. Eso quiere decir que el calor puede entrar o el calor puede salir. Entonces, ¿qué pasa si el calor sale? Menos Q. Si el calor sale, entonces tiene que haber una compensación por parte del trabajo, lo cual, si el calor está saliendo, el trabajo va a ir aumentando, 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 el trabajo sería positivo y lo va comprimiendo para que exista esta compensación. Al inverso, si el calor entra a nuestro sistema, este se tiene que expandir. Entonces, como la presión ya no está haciendo la misma fuerza a sus alrededores, el trabajo se va haciendo negativo porque se está expandiendo. Entonces, con eso podemos deducir eso. Y en esta ilustración tengo el diagrama P, presión por volumen, el cual nosotros podemos ver cómo funcionaría y cómo lo veríamos representado en un diagrama. Aquí podemos ver en el eje horizontal tenemos el volumen y en el eje vertical tenemos la presión. Si la presión sube, sí, perdón, sí, si la presión sube, eso quiere decir que el volumen va disminuyendo, disminuyendo para que se vaya compensando. Y al revés, si el volumen sube, la presión va bajando, bajando, para que se compense esa energía interna. Como sabemos que la presión por el volumen siempre nos va a dar el mismo resultado, cualquier punto de esta gráfica siempre nos va a dar el mismo resultado. Si nosotros multiplicamos la presión por el volumen en cualquier coordenada en nuestra parábola equilateral, siempre vamos a tener el mismo resultado. Entonces, de ahí podemos deducir que la presión 1 por volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Y abajo tenemos una fórmula la cual nos va a decir que el trabajo equivale a menos el número de moles del gas por la constante del gas por la temperatura por el logaritmo natural del volumen 2 entre el volumen 1. Y bueno, aquí tengo una ejercicio en el cual nosotros podemos apreciar cómo funciona. Y aquí tenemos, y la ejercicio dice, un mol de un gas ideal hace 3.000 joules de trabajo en sus alrededores dado a que se expande isotérmicamente a una presión final de una atmósfera y un volumen de 25 litros. Determina el volumen inicial y la temperatura del contenedor. Entonces, aquí a nosotros apuntar los datos tenemos que el trabajo equivale a menos 3.000 joules. ¿Por qué menos 3.000 joules? Porque se está expandiendo el gas, entonces el trabajo sería negativo porque si se está expandiendo quiere decir que el calor está entrando. Entonces, por eso sería negativo. Y bueno, tenemos que la presión final sería equivalente a una atmósfera. Volumen final igual a 25 litros nos están pidiendo el volumen inicial y la temperatura. Y nosotros con nuestras fórmulas que ya vimos podemos realizar esos cálculos. Entonces sustituimos el trabajo menos 3.000 joules que nos va a dar igual a... Aquí tenemos menos nRT. Pero si nosotros sabemos que presión 2 por volumen 2 siempre nos va a dar nRT, entonces nosotros podemos sustituir P2 y V2 aquí abajo porque es lo mismo. Entonces, nos daría a menos P2 por V2 por el organismo natural de V2 entre volumen 1. Entonces, bueno, aquí no podemos tener los dos negativos. entonces los multiplicamos por 1 los ambos lados de la ecuación, lo que nos daría que estos signos negativos se cancelan y se convierten en positivos. Y bueno, aquí nosotros tenemos que despejar el volumen 1. Pero, para poder hacer eso tenemos que deshacernos del logaritmo natural. ¿Cómo nos deshacemos del logaritmo natural? Sencillamente multiplicamos los dos lados de la ecuación por el exponente. Entonces, hacemos los resultados y nos quedaría 3000 joules entre presión 2 por volumen 2 y que nos daría volumen 2 entre volumen 1. Entonces, esto nos daría que volumen 1 es igual a volumen 2 entre 3000 joules entre presión 2 por volumen 2 y eso se multiplica por el exponente. Entonces, ¿qué sabemos? Nuestro volumen 2 son 25 litros. Nosotros tenemos que transformar toda esta ecuación a números porque el exponente no funciona con unidades. Entonces, nosotros tenemos ya que los 25 litros transformados aquí están. Tenemos los 3000 joules y la presión 2 que es una atmósfera eso equivale a 101.300 pascales por el volumen 2 que ya lo habíamos sacado 0.25 metros cúbicos. ¿Qué sabemos? Los metros cúbicos al multiplicarse por pascales nos dan joules. Entonces, en esta multiplicación sacamos joules que se cancelan por estos joules hacemos la operación y nos quedarían los metros cúbicos. Entonces, el resultado sería que el volumen inicial fue de 0.0076 metros cúbicos y si lo queramos en litros sería igual a 7.6 litros. Y bueno, para sacar la temperatura utilizamos la fórmula del gas ideal al momento de despejarla tenemos que la temperatura es igual a la presión por volumen entre el número de moles y la constante del gas. Entonces, la presión, una atmósfera que esto es lo que equivale en pascales, es el volumen que otra vez lo ponemos en metros cúbicos y tenemos el número de moles que es un mol, nada más tenemos un mol y eso se multiplica por la constante de la R que sería la constante del gas que sería 8.31 joules entre mol por kelvin. Entonces, aquí nosotros, si nosotros hacemos esta operación pascales por metros cúbicos nos dan joules, joules se van con los joules y aquí moles se van con los moles lo cual nos quedan kelvins y al momento de hacer la presión tenemos que la temperatura es igual a 305 kelvin. Y bueno, yo yo escogí este proceso porque fue el proceso que más se me dificultó entender pero siento que me gustó mucho y lo entendí más al hacerlo de esta manera. Y este, bueno, muchas gracias por ver mi video y hasta la próxima.